Aquí estamos de regreso. Mario Sosa resultó el regidor más votado en las pasadas elecciones del 15 de marzo. Posiblemente los motivos para que eso fuera así fueron en parte sus distintas propuestas con relación al transporte público, pero también su forma particular de moverse por la ciudad. De hecho, así lo demuestra que asiste a sucesiones en el Consejo de Regidores en su bicicleta. Nuestra compañera Rafelina Bisonó estuvo con él y nos cuenta más de este joven regidor. Un joven entusiasta de 30 años de edad que de la noche a la mañana se convirtió en el regidor más votado de república. Dominicana, obteniendo 9.168 votos en las pasadas elecciones municipales. Estamos en camino a la toma de posesión. Estoy muy entusiasmado. Aquí estamos el malecón. Aquí estamos con la bici. Mario se hizo viral en las redes sociales cuando el pasado 24 de abril acudió a bordo de su inseparable bicicleta con su traje blanco y una gran sonrisa asumir posesión como flamante regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. No fue un logro de Mario Sosa. Fue un logro de un grupo bastante grande de personas que están apostando a esas transformaciones necesarias. Yo fui como el candidato y me tocó ponerme la cacholla de candidato, pero no fue un logro mío, sino un logro de un colectivo amplio. ¿Cuántos votos sacaste? ¿Cómo te sentiste ese día que te dijiste que era el ganador? Sacamos como nueve mil y pico de votos y me sentí muy bien, en verdad. Me sentí que el esfuerzo colectivo valió la pena. Sentí que si la ciudadanía nos unimos, nos articulamos y trabajamos, podemos lograr cosas. Y creo que esta candidatura demuestra eso efectivamente. Para nosotros lo más importante es lograr la articulación de la ciudadanía a favor de gestionar lo público. Es decir, queremos que la ciudadanía se involucre. Si uno tiene una idea, un proyecto, una iniciativa a favor de la ciudad, aquí uno le toca la puerta. Y queremos ser ese equipo que uno le pueda tocar la puerta. Que uno pueda trabajar de la mano para buscar soluciones colectivas a motocomblemas colectivos. Y aunque para muchos era un completo desconocido, porque su campaña la realizó básicamente a través de redes sociales, Mario es un joven con una preparación académica y experiencia profesional sorprendentes. Yo soy santodominguense, yo nací en 1990 en la clínica Obreo, bastante cerca de aquí. A los 18 años me fui a estudiar Economía, en un ciudadano que se llama Bazar en Nueva York. Pero fue un sistema más inter y transdisciplinario, donde solamente un tercio de mi clase era Economía, los otros dos tercios, estudios de género, de migración, urbanismo, filosofía, hasta danza moderna, dicen la UNI. Y luego, cuando terminé en 2012, migré de vuelta hasta domingo y he estado aquí entonces trabajando en la ciudad. Yo he trabajado como pasante del periódico Acento. He sido analista de políticas fiscales y de derechos humanos del Centro Bonó. He trabajado en el ayuntamiento como encargado de desarrollo económico de la ciudad y también en la vicepresidencia, en el Gabinete de Educación de Políticas Sociales, como especialista de innovación. Y paralelamente, también tengo una compañía que se llama La Sombrita del Futero, en la cual elaboramos licores a partir de macerar en el filado de caña sabores de la isa. Sí, hacemos romo, romo de fruta. Entonces, me tocó la experiencia de ver la ciudad desde la academia, desde los medios, desde la ONG, desde el gobierno local, desde el gobierno central y también desde la empresa privada. Su propuesta de gestión pública por el PRM y otros ocho partidos aliados busca encontrar soluciones al problema de los desechos sólidos, contaminación de ríos y otros factores medioambientales. Por eso, apuesta a la educación a la ciudadanía para proteger los espacios. Justo ahora, esta semana, con bajo liderazgo de nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, logramos lanzar el proceso de un proyecto piloto para el manejo de motores residuos orgánicos. Es decir, la cácara de huevo, la cácara de plata, la borra del café. Estamos trabajando para que eso se gestione a nivel comunitario, a nivel de un proceso llamado compostaje, que se convierta en bono para las plantas. Creo que tenemos varias leyes, incluyendo la ley de manejo de residuos sólidos y la ley de ordenamiento territorial. Que son clave. Se tienen que aprobar ya. Entonces, esperamos que este nuevo congreso que entre, vaya con ese mandato. Entonces, como ciudadanía, tenemos que asegurarnos que las personas que votemos este, creo que el 5 de julio, las próximas elecciones, votemos por las personas que van a llevar a cabo las leyes que necesitamos para poder tener un mejor país. Parte de las iniciativas que promueve Mario es lograr tener una ciudad de Santo Domingo amigable al medio ambiente, apta para peatones y ciclistas, y lo practica con el ejemplo. Su bicicleta se ha convertido en su medio de transporte desde hace más de una década. La bici y mis vehículos, o sea, es lo que me permite a mí disfrutar la ciudad. Cuando uno anda en carro privado, uno solo conoce el punto de salida y el punto de llegada. Es decir, una relación bastante distante de la ciudad. Pero cuando uno anda en bici, uno puede probar todo lo quipe, patelito, croissant de la calle. Yo pruebo casi todo porque cada vez que estoy en la bici y veo algo nuevo, me orillo. Uno puede también tener una relación más íntima en conjunto de los semáforos. Uno tripea con la motorita y cuando uno ve a otro ciclista tiene un sentido de complicidad. Creo que la bici te da una intimidad en la ciudad. No la cambio por nada. Para mí el lujo de una ciudad es poder caminarla y poder pedalearla. Pero detrás de este vehículo de dos ruedas hay una hermosa historia y un valor sentimental que no le permiten despegarse de ella. Esa bici, mami me dice, que mi papá la compró en el 92, 93. Cuando yo tenía como 2 o 3 años. Cuando mi papá falleció, yo la heredé y la he estado montando desde entonces. Y es mi bicicleta de todos los días. Está igualita que aquella bici. Es sí, como el mismo marco. Pero claro, le cambió el sillín, le cambió las gomas, que se desgastan. Pero es la misma bici y es que la tengo mucho, mucho cariño. No le ha pintado. Tiene un amor ya sin libertad. Sí, creo que es una bici bastante vieja. Entiendo que no vale su peso en metal ni en chatarra, pero tiene un valor sentimental muy, muy alto. Y sí, creo que esa bici, yo espero que me acompañe por el resto de mis años. Y así es Mario, un joven soñador y cargado de ideas innovadoras al que hoy la población capitaleña le puso en sus manos las riendas de ocupar una curul en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito. Ojalá desde allí pueda poner en marcha sus proyectos de una regiduría ciudadana para un santo domingo con más oportunidades.